sobre las condiciones climáticas que podrían afectar en el territorio guatemalteco durante los próximos días. Todo apunta a las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes podría concentrarse y el pronóstico de nueva emergencia en la región del Centroamericana podría darse, pero a partir de la próxima semana. La mañana de este viernes, el sistema de baja presión en el Mar Caribe se fortaleció a Depresión Tropical 31. Este fenómeno atmosférico se ubica a unos 500 kilómetros al sureste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. De acuerdo con la trayectoria inicial proyectada por el Centro Nacional de Huracanes, la Depresión Tropical 31 llegará como huracán a la región centroamericana, se moverá sobre Honduras y luego a territorio guatemalteco. Se prevé que las lluvias generadas por este fenómeno estén impactando el norte del país a partir de este domingo. Autoridades de Incibume también mantienen el monitoreo para poder trabajar de forma conjunta y así evitar que, pues, conozcan ya más daños en relación a este tema. Así que para hablar de ello nos acompaña Emilio Varillas, portavoz de Incibume. Muchas gracias, Emilio, por atender la entrevista. Sabemos que ustedes mantienen el monitoreo sobre este cambio que se ha dado durante los últimos días, pero ¿representará algún peligro para Guatemala? Sí, buenas tardes a todos. Bien, te comentamos, a partir de hoy se convirtió en depresión tropical. Nosotros seguimos con el monitoreo constante y, pues, según las proyecciones, pronósticos que tenemos en Incibume, este podría cambiar ya su estatus a tormenta tropical dentro de 24 horas. Si bien no tenemos una ruta establecida ahorita por lo mismo que se está viendo esto, de los 50 modelos que nosotros manejamos aquí en Incibume, 35 nos están arrojando el mismo camino que agarró ETA y de la misma forma nos afectaría ya a Izabal, la Franja Travestal del Norte, Alta Verapaz, la parte norte de Baja Verapaz, Quiché y parte de Huertenangua, así como Petén. Esto es lo que nosotros estamos viendo para estos días. Emilio, en este caso ya mencionaba que podría formarse una tormenta tropical durante las últimas 24 horas, pero también mantienen el monitoreo sobre la saturación en los suelos que podría repercutir. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Sí, como te decía, los mismos que afectó ETA aún no han podido liberar toda esa carga hídrica que tienen los suelos. Recordemos, así como lugares como Camburro, ahorita que están en Alta Verapaz, que están afectados y estos no han podido liberar esa cantidad de agua que hubo en estas últimas lluvias. Los impactos que vamos a recibir si se fortalece este sistema va a ser en Izabal, Alta Verapaz, Puevo Tenango, Quiché, la parte sur de Petén, así como la parte norte de Baja Verapaz. Para finalizar, Emilio, sabemos que ustedes mantienen trabajo conjunto con Conred y otras entidades para estar preparados, pero el mensaje a la población para que se informe únicamente de fuentes oficiales y también las herramientas de comunicación que tienen ustedes para que les consulten directamente. Sí, primero, pues gracias por eso, porque ahorita han estado circulando muchas notas falsas por medio de las redes sociales y están creando un caos. Créeme que el día de hoy, aparte del trabajo monitoreo que tiene nuestro meteorólogo, han estado contestando a todo tipo de ideas que están generando estos mismos medios de comunicación falsos. Le suplicamos a la población de que se informe a través de los medios oficiales y del medio oficial que en sí es instigumen para el tema meteorológico. Nosotros junto con Conred vamos a estarles informando y si hay necesidad de activar algún plan de emergencia, pues se va a hacer, pero recordemos, nosotros subimos toda nuestra información a nuestras redes sociales o pueden comunicarse a nuestro WhatsApp al 3170-4200 para tener información verídica. No nos dejemos guiar por toda la información que existe ahorita en redes sociales, ya que incluso lo han han dicho que ya es huracán y este pues no ha pues cambiado mayor trásticamente del área que está. Ahorita está a mil seiscientos kilómetros de distancia del país y pues en nuestras redes sociales incluso la gente nos está ofendiendo, si quieres decirlo de esa forma, y los entendemos el miedo que hay, lógicamente va a afectar de una forma fuerte las áreas ya afectadas que dejó ETA, pero si nosotros estamos diciendo que ahorita como depresión tropical no afecta al país es por la distancia en la que se encuentra este. Te repito, a mil seiscientos kilómetros de Guatemala no afectará. Si nosotros vemos que esto sigue su trayectoria que estamos pidiendo por el momento, nos va a estar a empezar a afectar el día miércoles. Perfecto, bueno, muchas gracias Emilio Varías por atender la entrevista, también para aclarar cuál es la información que se tiene en relación a esta depresión tropical 31 que podría volverse tormenta pero en 24 horas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante para establecer este plan de emergencia que podría activarse durante los próximos días, sin embargo, recuerda que a partir del domingo ya se prevé que se sientan distintos cambios en relación al clima en Guatemala y podría impactar de forma directa. El miércoles lo que sí es cierto es que toda la población que vive en esos departamentos que ya nos mencionaba el portavoz de Incibume debe mantener todas las prevenciones necesarias para poder evacuar sin dado caso.